Claro que sí, pues mire usted que diversas investigaciones han confirmado los efectos positivos de la música en el ser humano como la reducción de la presión arterial en personas con enfermedades cardíacas y herramientas puede convertirse una buena música, una música determinada en una herramienta para diversos tratamientos contra el estrés, falta de concentración y la fatiga entre otros temas, afecciones, por eso vamos a hablar de la música como estímulo y según los géneros que música nos conviene según nuestras motivaciones y según nuestras emociones, un tema realmente interesante David Sánchez, jefe de ambientación musical de Musicar, bienvenido a Nocturno de RCN Gracias, buenas noches, pues muy bien, intrigados, como dirían las tías en Antioquia, intrigados con este tema Digamos, ¿cómo se logra llegar a estas conclusiones importantes en lo que tiene que ver con la música? Que por supuesto, digamos, uno lo siente Y si me preguntaran cuál es ese sentimiento cuando escucho una buena canción de Salsa y de la Salsa que me gusta o preguntarle a Juan Carlos Agenas que siente cuando escucha una de esas baladas de los ochentas que le traen recuerdos bonitos, románticos, en fin, pues hay una reacción en el cuerpo Pero ¿cómo se llega a clasificar el asunto, a determinar de manera precisa para hablar de casi música determinada relacionada con sentimientos determinados, Deni? Sí, bueno, toda la música occidental, la que nosotros escuchamos, tiene tres elementos básicos que es la armonía, el ritmo y la melodía Estos tres elementos, comencemos por la armonía La armonía es la mezcla o el sonido que producen varias notas al escucharse al mismo tiempo Esa combinación de esas notas es lo que produce una sensación Esa sensación es la que se traduce en el sentimiento como la canción de Armando Manzanero que estábamos escuchando Esa canción tiene una armonía romántica y lo hace sentir a uno nostálgico, romántico, amoroso o lo hace recordar algún momento en el pasado Esa mezcla de notas que están sonando al mismo tiempo son las que nos dan las diferentes sensaciones sea alegre, triste, romántico o motivante Esa mezcla de notas son las que nos hacen sentir esas sensaciones Digamos, Deni, ¿cuáles son los elementos en el cuerpo, las partes sensoriales si corresponde la palabra y es la adecuada que se activan y que reaccionan a esas notas que se está mencionando? Sí, bueno, entonces eso pues depende mucho del tipo de notas Entonces ya hablando en sí de la nota musical sea nota alta, media o baja entonces tienen diferentes efectos en el cuerpo Digamos, las notas altas nosotros las conocemos son muy fáciles detectarlas que son las que se utilizan en las sirenas, por ejemplo No, por cierto, porque nos causan alerta nos hacen, va directamente más a que funcionen nuestros músculos nos ponen más atentos como más, que algo va a pasar Las notas bajas, los bajos, los graves son las que son más sombrías entonces son las que nos hacen algo algo como muy oscuro, tenebroso entonces nos ponen en otro tipo de alerta muy diferente ese tipo de notas son las que se mezclan digamos así, también sus diferentes frecuencias se mezclan y tienen diferente efecto en nosotros eso se ve muy claro, digamos, en la música de terror que lo que nos asusta realmente es la música es la que nos tensiona entonces allí es donde muchas veces uno sin darse cuenta está tensionado viendo la película y cuando te aparece una imagen saltas y te acabas de asustar pues realmente lo que te causó la tensión fue la música Bueno, y digamos con la música convencional como lo mencionaba usted, la música de occidente entonces dependiendo de los ritmos pues tenemos diferentes reacciones por ejemplo, si fuéramos a... si el objetivo de la voz fuera generar un sentimiento en una persona y fuésemos por ejemplo a motivar en ella tensión ¿Usted qué música le pondría? Bueno, hay música, digamos, esa que está escuchando allí termina urana es un tema muy conocido y es muy usado en los momentos de tensión, de terror que algo malo va a suceder sobre todo cuando ahora se acaba de cantar el foro hay un ritmo y hay unas notas graves esta parte es más tensionante porque se va creando como un anuncio que algo va a pasar y se crea esa tensión allí las notas musicales son tensionantes y esa tensión se nos traspasa, digamos, a nuestro sentimiento y estamos como pendientes que algo va a suceder entonces, ese tipo de música o ese tipo de mezcla de notas porque las notas son las mismas las notas que están escuchando son las mismas que se utilizan en la sala o en la merengue es lo mismo y lo que difiere allí es cómo se están mezclando y están logrando esa sensación de tensión en nosotros hay otra música que tenemos que tener muy en cuenta sobre todo para la gente joven en las discotecas es el trans el trans está, está, digamos tiene muchas tensiones y por eso es que nos acelera y hay cierto tipo de trans que es mucho más fuerte que se tensiona y en Europa sucedieron casos en donde los muchachos salían de la discoteca y había muchas peleas se les activaba la violencia claro, porque crea tensión y toda tensión debe de resolver, debe de tranquilizar imagínese usted cuando sí señor estaban saliendo de la discoteca tensionados con esa música que tensiona y salían a resolver a la calle peleando claro que sí bueno, imagínense que no pelean por ejemplo, imagínese usted a Juan Carlos Arena cuando le da por bailar esta música eso se pone más contento ajá, claro entonces, y lo que hicieron en las discotecas fue que ya cuando iban a terminar digamos ya a la hora de la salida y al final hay una discoteca en la que colocaban era un tipo de trans más melódico que resolvía y los muchachos estaban más tranquilos para empezar a bajar los ánimos claro, ajá bueno, pero imagínese además tenía más los oyentes sobre la medianoche que está o el comienzo de la madrugada que está la rumba en pleno furor este tipo de música luces muy fuertes y de juego de luces permanente incandescentes si se permite la expresión debe terminar en un cóctel de activación que puede terminar siendo violento sí, claro entonces, por eso nosotros en nuestra programación musical que está más direccionada a la parte comercial y la empresa claro que sí tenemos en cuenta todo este tipo de cosas y hacemos una mezcla digámoslo así de los diferentes ritmos para crear unos estímulos positivos estímulos que ayuden digamos en los almacenes a que las personas que atienden o los clientes estén más contentos con el ambiente que les dé más deseos de estar en el sitio que de pronto en la oficina si colocamos un sitio experimental trabajen con más eficiencia y noten menos la fatiga entonces todos estos efectos son los que nosotros analizamos en cada canción y realizamos programaciones adecuadas a los ambientes laborales eso que llega uno a la cita con el médico y se sienta en la sala de espera y hay una música espectacular y no quisiera uno que llegara la relaja que le llegara la secretaria del médico a decirle don Juan Carlos sigue usted sí claro porque en estudios se ha comprobado que el usar la música antes de que la persona sea tratada médicamente sea en una operación eso reduce la tensión y ayuda a que la anestesia digamos le funcione mejor y necesite menos anestesia está la persona más calmada y todas las cosas están lo mejor la relajante claro sí entonces se utiliza más una música más calmante digamos así relajante para que la tensión del momento porque lo van a operar o porque están en un hospital vaya más hacia abajo la persona se tranquilice y todo salga más tranquilo a la hora de la operación claro escuchemos un poco de esto que es quítalo